Sí, muy contentos de compartir este momento con la familia Tolera, una familia importante que está en toda la provincia, que tiene mucha necesidad de apoyo, que es lo que tratamos de dar. Y hay una merecida fiesta, una merecida fiesta que ya es tradicional, ya se viene realizando año a año, que ellos aprecian, que ellos valoran, donde se aprovechan para compartir un momento, agasajarlos a ellos, entregar algunos insumos, algunos equipamientos. Pero bueno, es de hecho importante la fiesta. Lo que no nos tiene que hacer perder de vista es que esto es un festejo y que el compromiso con ellos tiene que ser mucho mayor, digamos. Mucho mayor de asistencia técnica, ayudarles a mejorar sus condiciones de trabajo, aportarles tecnología, mejorar sus capacidades productivas, ayudarles a colocar sus productos, que todo eso en definitiva es lo que los va a llevar a ellos a mejorar su calidad de vida, digamos. Así que bueno, muy contentos de estar compartiendo aquí. Bueno, ¿cuál es la situación actual del Olero en la provincia? Sabemos que cada sector es distinto, ¿no? Sí, cada sector es distinto, pero bueno, una cuestión común es que aún en todos hay muchos por hacer. Algunos estarán un poquito más sistematizados en sus procedimientos, pero bueno, la mayoría tiene necesidades muy fuertes que parten desde con qué cubrir su producción ante las inclemencias del tiempo, moldes, carretillas, palas, hasta algunos grupos que están un poquito más avanzados, donde ya tenemos que ir con algunas máquinas mezcladoras, y bueno, con algún grupo que estamos trabajando con el polo ladrilleros cerca del parque industrial. Es decir, hay diversas necesidades, pero en realidad es un sector en el que todavía tenemos mucho que hacer. Pero este año tenemos el gran hecho de que se ha sancionado la ley del Olero, que ahora estamos sacando la reglamentación y esa ley del Olero nos faculta, faculta al Ministerio de Industria, nos carga con una serie de responsabilidades que con mucho gusto asumimos, que es todo esto de superar todo esto que decíamos antes. Brindarle formación para el trabajo, brindarle insumos, brindarle equipamiento, brindarle ayuda a acceso a mercados. Así que bueno, esperamos que en este año que se inicia, en donde esperamos que las condiciones mejoren sustancialmente, las condiciones cuando me refiero a esto, me refiero a las condiciones políticas para brindarle apoyo. Sabemos que venimos de unos años muy difíciles, cuando estamos queriendo apoyar a los sectores sociales, y esperamos que ahora estemos en mejores condiciones para darles el apoyo que merecen. Bueno, Ministro, como decía, como usted bien expresaba, hay sectores que cuentan con máquinas inclusive para armar los adobes, los ladrillos. En el caso de Candelaria, que hay dos asociaciones, se sigue haciendo de manera artesanal, y el problema clave es la tierra, sigue siendo la tierra. Sí, es un problema que también no es solo de Candelaria, es un problema que se da en muchos lugares, digamos. Y eso está ligado a varias cosas, ¿no? A veces cuando tienen la tierra en su lugar de residencia, nos encontramos también con que el uso de esa tierra genera un deterioro de su ambiente, ¿no? Porque genera estos espacios en donde se acumula agua, mosquitos, deterioro, y que allí también tenemos que encontrar una solución para que eso se pueda hacer alguna actividad productiva posterior. Y por otro lado, el tema del movimiento de tierra, sí, es un tema que tenemos que solucionar, y como estamos pensando en el caso de un grupo, tratar de agrupar su lugar de trabajo en un sector determinado, que sea más fácil el acopio. Pero bueno, sí, es un tema que es bastante transversal al sector. La otra cuestión, la realidad, al menos de la ciudad de Candelaria y las familias goleras, es que mucho de la otra generación, la más joven, ya está buscando otros destinos. Bueno, allí tenemos siempre dos posibilidades, digamos. Si buscan otro destino, bueno, apoyarlos, digamos, en que tengan la mejor calidad de vida posible a través de un buen oficio. Pero también siempre pensar en mejorar el sector. Recién estábamos hablando con un grupo que ya no solo está haciendo ladrillos, sino que está haciendo piso cerámico, que está haciendo tejas, que, como digo, que sistematicen su producción, que incorporen tecnología, y a lo mejor podemos lograr que en algunos grupos la nueva generación se incorpore a un nuevo movimiento de mejora tecnológica, digamos. Siempre teniendo en cuenta que la tecnología a veces nos juega en contra, porque la tecnología a veces es una persona de mano de obra, digamos. Pero bueno, allí está donde tenemos que usar la imaginación y trabajar con ellos para encontrar en cada caso la mejor planificación para mejorar el Estado. Ministro, una opinión, según usted, de lo que ha sido esta quita del IVA a una serie de puntos básicos y, por ende, la quita de miles de millones para la provincia. Mirá, podemos estar de acuerdo con la quita del IVA, a quien necesita esa quita. Pero ¿cómo se ha hecho? Esa quita se ha hecho tanto para la familia Oleras, que está aquí, pero también se ha hecho para el señor que vive en el barrio norte de Buenos Aires, digamos. Entonces, la quita, si se hacía, debería haberse hecho de alguna manera en donde el beneficio llegue a aquellos sectores que necesitan realmente y no sea universal como se ha planificado. Porque de esta manera se ha hecho una quita importante que afecta en forma importante a la provincia y en forma importante, por lo tanto, a sus ciudadanos, digamos. Entonces, de hecho, sí, se puede pensar que el fin puede ser interesante, la forma que se ha implementado es una forma errada. Y, por otro lado, con mucho de lo que se ha hecho, tiene un efecto muy efímero porque, bueno, no tenemos ninguna certeza de que los valores reales de estos alimentos impacten en una reducción para las familias. Por último, Ministro, agradeciendo la gentileza, ¿qué calcula o cuál es el pronóstico de lo que va a ocurrir en las elecciones de octubre y de qué manera podría afectar a la provincia? Mirá, yo estoy con las mejores de las expectativas porque espero que lo que se dio en las PASO se dé en forma mucho más contundente y eso para sectores como este y para muchos otros va a representar la vuelta a revalorizar el trabajo, a revalorizar la acción social, a revalorizar a la gente que tanto se vio golpeada. Así que estamos con la mejor de las expectativas para que vuelva un gobierno que crea y que quiera a la gente.